Hey amigos, ¿cómo están? Espero que estés pasando un buen día. Hoy vamos a arrancar con el Salmo 90, que es un Salmo que es una oración de Moisés en el que da gracias por la fidelidad de Dios en todas las generaciones. Y podés hacer esa oración quizás también, decirle, gracias por todas las generaciones que hubo antes que mí. Que más allá de cómo hayan tratado a Dios y lo que hayan hecho, Dios usó todas esas personas, todos esos ADNs para hacerte a vos tal cual sos y poder tener una relación. Después tenemos números 27 y 28. Y acá hay una gran serie de ofrendas, un montón de ofrendas que Dios le dice a Israel que tiene que hacer. Al igual que en ese momento como en el día de hoy, tenemos que ofrendar a Dios. Y ¿sabes qué? Yo no concibo un cristiano que sea cristiano y avaro al mismo tiempo. Yo creo que todo cristiano debería ser generoso porque entiende que todo lo que tiene es de Dios. Y después en Lucas 19, del 11 al 48, viene otro costado de la generosidad, que es poder administrar lo que tenemos y administrarlo bien. Ahí está la conocidísima parábola de los talentos. Dios nos manda entonces que seamos generosos y también muy buenos administradores de lo que Él nos da. Vamos. El libro de Salmos, capítulo 90 Señor, a lo largo de todas las generaciones, Tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, Tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, ¡Vuelvan al polvo ustedes, mortales! Para ti, mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la montaña. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de Ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¡Oh Señor, vuelve a nosotros! ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. ¡Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen! Cierto día, las hijas de Zelofead, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, presentaron una petición. Zelofead, su padre, era descendiente de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, el sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron, Nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan, solo porque no tuvo hijos varones? Moisés, dennos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces, Moisés presentó el caso ante el Señor, y el Señor le contestó a Moisés, La petición de las hijas de Zelofead es legítima. Así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. Y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano, dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Cierto día, el Señor le dijo a Moisés, Sube a una de las montañas al oriente del río, y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás. Pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no les demostraron mi santidad junto a las aguas. Estas son las aguas de Meriva en Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés le dijo al Señor, Oh Señor, Tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. El Señor le respondió, Toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar, y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él, y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. El libro de Números, capítulo 28 El Señor le dijo a Moisés, Da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas especiales que ustedes presentan son un aroma agradable para mí. Son mi pan. Asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. Diles a los israelitas, Esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan dos corderos de un año que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. Con cada cordero, entreguen una ofrenda de grano de dos litros de harina selecta, mezclada con un litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual, instituida en el monte Sinaí como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Junto con la ofrenda quemada, presenten la ofrenda líquida apropiada de un litro de bebida fermentada por cada cordero y derrámenla en el lugar santo como ofrenda al Señor. Ofrezcan el segundo cordero al atardecer, con la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. En el día de descanso, sacrifiquen dos corderos de un año, sin defecto, junto con una ofrenda de grano de cuatro litros de harina selecta, humedecida con aceite de oliva y una ofrenda líquida. Esta es la ofrenda quemada que se presentará cada día de descanso, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. El primer día de cada mes, presenten al Señor una ofrenda quemada adicional de dos becerros, un carnero y siete corderos de un año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas de ofrendas de grano de harina selecta, humedecida con aceite de oliva. Seis litros por cada becerro, cuatro litros por cada carnero y dos litros por cada cordero. Esta ofrenda quemada será especial, un aroma agradable al Señor. Ofrezcan también una ofrenda líquida con cada sacrificio, dos litros de vino por cada becerro, un litro y tercio por cada carnero y un litro por cada cordero. Presenten esta ofrenda quemada el primer día de cada mes, durante todo el año. El primer día de cada mes, ofrezcan también al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Deben celebrar la Pascua del Señor el día 14 del primer mes. El siguiente día, el día 15 del mes, se iniciará un festival jubiloso de siete días, pero no comerán pan preparado con levadura. El primer día del festival será un día oficial, para celebrar una asamblea santa, y no harán ningún trabajo habitual. Como ofrenda especial, presenten al Señor una ofrenda quemada, dos becerros, un carnero y siete corderos de un año, todos sin defecto. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta, humedecidas con aceite de oliva. Seis litros con cada becerro, cuatro litros con el carnero, y dos litros con cada uno de los siete corderos. Ofrezcan también un chivo como ofrenda por el pecado, para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estas ofrendas las presentarán además de la ofrenda quemada habitual de cada mañana. Este es el procedimiento que deberán seguir en cada uno de los siete días del festival, cuando preparen la comida que presenten como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Estas las ofrecerán además de las ofrendas quemadas habituales y de las ofrendas líquidas. El séptimo día del festival será otro día especial para celebrar una asamblea santa, y ese día no harán ningún trabajo habitual. Durante el festival de la cosecha, cuando presenten al Señor lo primero de su nuevo grano, convoquen un día oficial para una asamblea santa, y ese día no harán ningún trabajo habitual. Ese día, presenten una ofrenda quemada especial como un aroma agradable al Señor, compuesta de dos becerros, un carnero, y siete corderos de un año. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva. Seis litros con cada becerro, cuatro litros con el carnero, y dos litros con cada uno de los siete corderos. Ofrezcan también un chivo para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Preparen estas ofrendas quemadas especiales, junto con sus ofrendas líquidas, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda de grano. Asegúrense de que los animales que sacrifiquen no tengan ningún defecto. El Evangelio según Lucas, capítulo 19 La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, Un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, No queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó, Amo, invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial. ¡Bien hecho! exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié. Así que como recompensa, serás gobernador de diez ciudades. El siguiente siervo informó, Amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original. ¡Bien hecho! exclamó el rey. ¡Serás gobernador de cinco ciudades! Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, Amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. ¡Ciervo perverso! dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que tomó lo que no es mío y cosechó lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, ¡quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene cinco kilos! Pero, Amo, le dijeron, ¡él ya tiene cinco kilos! ¡Sí! respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, ¡tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo, en mi presencia! Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfajé y Betania, en el Monte de los Olivos, mandó a dos discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí. Al entrar, verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿Por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron, y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿Por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús, y pusieron sus prendas encima para que Él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de Él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar, y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. ¡Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo! ¡Y gloria en el cielo más alto! Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, ¡Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas! Si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de Él. Comenzó a llorar, diciendo, ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde, y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, Las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso, enseñó todos los días en el templo. Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!